El tablero con Fray Nelson Es realmente fascinante la historia de los primeros siglos del cristianismo Y uno quisiera poder decir que todos fueron buenos y que todos fueron santos La verdad es que hubo gente muy notable, gente muy inteligente y gente muy virtuosa Pero la verdad también es que errores se cometieron Y es verdad también que hubo gente que se desvió del camino incluso después de tener grandes aciertos De todo se puede aprender Y yo creo que el personaje que hoy nos va a acompañar en Al Tablero con Fray Nelson Nos llena con su testimonio pero también nos enseña con sus mismos errores Se llama Tertuliano Tertuliano, aquí, Al Tablero con Fray Nelson En la clase de hoy, Tertuliano Para amar la propia familia hay que conocerla Y para amar la iglesia hay que conocer su historia En esta octava temporada de Al Tablero con Fray Nelson Estamos asomándonos a un periodo hermoso, fascinante De la historia del cristianismo Los primeros siglos de hecho Hemos hablado de personas como Clemente Romano Que fue uno de los primeros papas Como Ignacio de Antioquía que murió mártir en el año 107 Ireneo de León, gran teólogo del siglo II También hemos comentado sobre una obra cuyo autor se desconoce Que se llama La Didagé Otros escriben Didaché Y La Didagé es como irse a través del tiempo En una máquina del tiempo Y ver que era lo que se creía Y como se celebraba la fe cristiana en aquella época Esta clase de estudio, mis queridos amigos Presta un enorme servicio Es más, puede cambiarle a uno la vida Yo quiero recordar a un hombre llamado John Henry Newman John Henry Newman Inglés de nacimiento Vivió en el siglo XIX Pero hoy no voy a dar muchos datos sobre Henry Newman Sino solo comentar este detalle Él nació y creció Se formó y se ordenó Sacerdote Dentro del Anglicanismo Una de las ramas de la Reforma Protestante Allá en Inglaterra Los Anglicanos Y resulta que Este hombre Que ejerció buena parte de su servicio Como sacerdote anglicano En la ciudad de Oxford Empezó a inquietarse por la historia Y la pregunta que él se hizo Es una pregunta Que también nosotros debemos hacernos Como se sabe Por ejemplo Los protestantes Realmente no aceptan La transubstanciación Por decir Un elemento Es decir Que en la Eucaristía Ya no está más El pan O el vino Sino que es verdadera y realmente El cuerpo y la sangre Santísimos de Jesucristo Es una materia de disputa Entre católicos y protestantes Aunque algunos protestantes Tienen una celebración Que llaman la Santa Cena Pues no se trata De la Eucaristía nuestra Porque ellos no creen En que Se va a producir Esa transubstanciación Bueno Esa clase de preguntas Tenía este hombre John Henry Newman Siendo como digo Sacerdote anglicano Y a él se le ocurrió Una cosa muy lógica Él dijo Bueno pero Que fue lo que nos dejaron Los apóstoles Porque al fin y al cabo El cristianismo No lo inventamos nosotros En el siglo XXI En el caso de él Diría en el siglo XIX Los cristianos No nos hemos inventado El cristianismo Nosotros hemos recibido La fe la hemos recibido De los apóstoles Y esa fe Ha sido transmitida Generación tras generación Es decir La fe ha hecho un camino A través de la historia Antes de llegar a nosotros Entonces la pregunta Que él se hizo Y es la pregunta Que yo quisiera Que nos quedara Muy presente hoy Es Que era lo que creían Aquellos cristianos Y eso lo llevó a él A irse a la historia Es lo que estamos haciendo También nosotros aquí Él se fue a la historia Es decir Buscó en los escritos En los testimonios En las biografías En las obras De los primeros siglos Que era lo que realmente Creían los cristianos Porque No vamos a suponer Que la Biblia Salió volando Del siglo I Y cayó por ejemplo En el siglo XVI Que fue más o menos Lo que vino a afirmar Lutero Como que no importa La historia interpretativa Del texto Como que no importa Lo que se haya dicho Sino que ese texto Yo lo entiendo perfectamente El Espíritu Santo y yo Somos suficientes Para entender ese texto Eso es lo que se llama La sola escritura Que es uno de los Principios del protestantismo Henry Newman se dio cuenta Que no Que eso no se puede decir De esa manera La manera como nosotros Entendemos E interpretamos los textos Es a través de un camino Nosotros recibimos La fe de un pueblo Que es la iglesia Y él empezó A estudiar historia Pero estudiar historia Es peligroso Estudiar historia Le puede cambiar a uno Muchas ideas Que uno tenía Y en ese estudio Histórico Poco a poco Este hombre Se fue convenciendo De que muchas De las cosas Que enseña La iglesia católica Como las enseña La iglesia católica Son verdaderas Son auténticas Es verdad Que hay fallas En las personas De iglesia Es verdad Que hay pecado A veces pecado Incluso muy grave En algunos sacerdotes Eso es verdad Pero Pero Una cosa Es las fallas Personales Y otra cosa Es Bueno Quien conserva La fe verdadera La fe de los apóstoles Para terminar Esta pequeña introducción Que me parece Muy oportuna hoy John Henry Newman Entró a la iglesia Se unió a la iglesia católica Se hizo sacerdote De la iglesia Y es muy hermoso Ese camino de conversión Porque es un camino De honestidad Y es un camino De seriedad Y es un camino De investigación Yo no puedo decir Aquí nombres No debo decir nombres En público Pero yo tengo El caso De un amigo Muy querido Era pastor Protestante Y es como ver La historia De Henry Newman En nuestra época A través Del estudio Él llegó A convencerse De que lo que La iglesia católica Enseña Sobre La santísima virgen Sobre el papa Sobre la eucaristía Es así Pero No por simple Elucubración intelectual Sino yendo Al testimonio De los primeros cristianos Por eso Yo considero Que es un deber De todo católico Asomarse A estas épocas Tener una cultura Mínima Por favor Una cultura Básica Sobre los padres De la iglesia Sobre la historia Del cristianismo Porque cuando no Tenemos esas raíces Estamos en peligro Bastante grave De que llegue Cualquier persona Nos cita Dos o tres Textos bíblicos Y ya no sabemos Que responder Y la única Conclusión es Tengo que irme De la iglesia Y hay gente Que se va De la iglesia Católica Sin haberla Llegado a conocer Realmente Nunca Bueno Esa es la introducción Que quería compartir Hoy Pero nuestro autor De hoy Pertenece A esos primeros siglos Lo que hemos Mencionado hasta ahora Es decir Los autores Que hemos mencionado En esta octava temporada Son todos Gente muy santa Este Ignacio De Antioquía San Justino El laico Filósofo Y mártir San Ireneo San Clemente Gente realmente Muy santa El personaje Que vamos a ver hoy Es un hombre Muy interesante Y yo Pues no sé Cómo decir esto De una manera Diplomática Vamos a decirlo De este modo Hubiera podido ser Hubiera podido ser Uno de los grandes Padres de la iglesia Pero hay dificultades Doctrinales Y sobre todo Hay dificultades También de pertenencia Dificultades disciplinarias En este hombre Su nombre es Tertuliano Tertuliano Vivió Más o menos Entre estos años Entre el 160 Y el año 220 Es decir Segunda mitad Del siglo Segundo Y apenas Los comienzos Del siglo III De nuestra era Tertuliano Forma parte De aquellos Cristianos Que Recibieron La fe Y la practicaron De una manera Intensa Creo que la palabra Que siempre se repite Es apasionada En el norte De África Él vivió En Cartago Toda su vida Su predicación Su ministerio Lo realizó En Cartago Que queda Donde hoy Está Túnez El país De Túnez En el norte De África Recordemos Algunos otros Autores De ese Norte De África El más famoso Sin duda San Agustín Que fue Obispo De la ciudad De Hipona También cabe Recordar A uno De los grandes De esos Primeros Siglos Mártir El Obispo San Cipriano Cipriano Tertuliano Agustín Son testigos Para nosotros Testigos Para la historia Del vigor Que llegó a tener El cristianismo En el norte De África Especialmente Toda esa zona Que corresponde Sobre todo A Túnez Quizás Una parte De Libia Los siglos A los que nos Estamos refiriendo Son siglos Donde el cristianismo Se fortalecía En esa región Pero varios siglos Después Vamos a encontrar El avance De la predicación Y no solo Predicación Sino El régimen El gobierno Musulmán Y la verdad Es que El avance Del islam Arrancó De raíz Acabó Completamente Con cualquier huella Casi toda huella Cristiana En el norte De África No es mi papel No es mi tarea Llamar a ningún Tipo de resentimiento Pero lo cierto Es que allí Donde llegó El islam Desapareció Completamente La fe en Cristo Acabaron Con todas Las iglesias Con todas Las comunidades Con toda huella De la fe En los evangelios De la fe En nuestro Señor O sea que La región Donde vivió Un hombre Como Tertuliano En esa época Tuvo cristianos Realmente muy formados Pero después Siglos después Estamos hablando De siglo Octavo Noveno Con el avance Del islam Desaparece Completamente Tertuliano Fue un hombre Muy estudioso Fue un gran Predicador En aquella época Eso pertenecía Al imperio romano Y él Bebió De la fuente Romana Conocía muy bien El latín Conocía muy bien El griego Pero tenía también Ese ardor Esa pasión Que encontramos En un Cipriano En un Agustín Eso lo tenía también Tertuliano Su carácter Es al mismo tiempo Brillante Y apasionado Pero a veces Ser demasiado brillante Cuando entra la soberbia Puede ser un peligro Y de eso También tenemos que aprender Con el favor de Dios En un momento Regresamos Con este apasionante Personaje Tertuliano de Cartago Finales del siglo II Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson Al Tablero con Fray Nelson Un programa institucional De Cristovisión Tiene las puertas Y ventanas abiertas Para los comentarios Las preguntas Las sugerencias Y también las voces De ánimo de ustedes Nuestro camino De comunicación preferido Es el correo electrónico La dirección Que hay que utilizar Es esta El nombre del programa Se escribe Al Tablero con Fray Nelson Sin espacios Sin espacios Sin guiones Al Tablero con Fray Nelson Arroba Cristovision Punto O-R-G Esa es la dirección Para tus inquietud Para tus inquietudes Preguntas En tu buzón Esto Amigos Arroba Fray Nelson Punto com Para evangelización En el buzón Todos los días Y todo lo que tiene que ver Con nuestro programa Al Tablero con Fray Nelson Arroba Cristovision Punto U-R-G Siempre bienvenidos Fray Nelson Felicitaciones Porque todas sus charlas Que he escuchado Me han parecido Precisas Y claras Sin ser Extensas Miguel Olmos Buenas Fray Nelson Soy fiel Cristovidente He visto durante Varios domingos Su programa Y me ha parecido Muy interesante He logrado Conocimientos Y progreso espiritual Quisiera sugerirle Un programa Sobre la orientación Vocacional Para nuestro Proyecto de vida Que Dios lo bendiga Gracias Ana Rocío Rodríguez Pinzón En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Este sencillo gesto El trazarnos La señal de la cruz Y mencionar A las tres divinas personas Es de lo más común De lo más frecuente En nuestra fe católica Por ejemplo Al empezar La Santa Misa Siempre vamos a tener La señal de la cruz Y la mención Del Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Igualmente Cuando recibimos La bendición Estoy recordando Con emoción Tantas bendiciones Que dio el Papa Francisco En la jornada mundial De la juventud En Río de Janeiro Siempre La cruz Y siempre El nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Pero Si nosotros vamos A la Biblia Encontramos que No está la palabra Trinidad Y El primero En todo caso De los primeros autores Que aborda Ese misterio Que es el misterio Por excelencia El misterio De Dios mismo Es este autor Al que estamos Haciendo referencia Hoy Nuestro estimado Tertuliano Tertuliano Un hombre inteligente Con un gran dominio Del lenguaje Eso era muy propio De esa época tardía Del Imperio Romano En Occidente Estamos hablando Bueno esto todavía No es época tardía Estamos hablando De siglo II Siglo III Pero una destreza Semejante Vamos a encontrar Un par de siglos después O tres siglos después En San Agustín Esa parte Del norte de África Cultivó mucho El lenguaje Y Tertuliano Tertuliano sabía Tanto el latín Propio del imperio Como la lengua griega Que servía De vehículo Práctico De comunicación En toda la cuenca Del Mediterráneo Uno siempre asocia El imperio romano Con el latín Pero sucede Que durante siglos enteros La lengua Que más se hablaba En el Mediterráneo No era el latín Sino que era el griego Tertuliano Tertuliano conocía Ambas lenguas Conocía muy bien La Sagrada Escritura Y él aborda De una manera Brillante De una manera Original El tema De ¿Qué podemos decir De Dios? ¿Quién es Dios? De él Parece provenir La expresión Trinidad Cuando se habla De la Trinidad Hay que recordar Siempre A Tertuliano Eso no significa Que los enunciados De Tertuliano Fueran completamente claros El proceso De definir Un vocabulario Fue muy difícil Fue muy tortuoso Porque Hubo desde el principio Entre los cristianos Como dos tendencias Había gente Que decía Que no había que salirse Del vocabulario De la Biblia Otras personas Y entre ellos Uno de los primeros Es este hombre De hoy Tertuliano Se dan cuenta Que es necesario Ampliar el vocabulario Bíblico Sin traicionar La Biblia Para poder describir Lo que allí se cuenta Porque efectivamente En la palabra de Dios Encontramos Expresiones Que parecen Contrarias Por decir algo En el mismo Evangelio de Juan Están estas dos Expresiones Dichas por Cristo El Padre y yo Somos uno Esa es una expresión Pero también También hay otra expresión El Padre Es mayor que todos El Padre es mayor que yo Y también dice En el Evangelio En otro sitio Eso no lo sabe nadie Sino solo el Padre Entonces Al principio Al principio existía la palabra Y la palabra estaba junto a Dios O estaba hacia Dios Y la palabra era Dios Entonces Esa expresión Lo mismo que la expresión El Padre y yo somos uno Parece sugerir igualdad Entonces al fin Son iguales O son distintos ¿Quién es Cristo Finalmente? ¿Cristo es uno Que llega a ser Dios? Eso parece Sugerirlo El capítulo primero De la Carta a los Romanos Ahí donde dice Que después de su resurrección Ha sido consagrado Ha sido ungido Por Dios Con poder Entonces Lo que hace Que Cristo sea Dios Es la resurrección Ahí es cuando Realmente Queda unido A la divinidad Cristo era como Un hombre Que llegó a ser Dios Que fue como Asumido por Dios Un hombre al que Dios adoptó Es O tal vez Es otro tipo de ser Tal vez es Tal vez es un ser Más alto que nosotros Los hombres En estatura ontológica Por supuesto Es decir Es un ser Más perfecto Que nosotros Pero no es Dios Esto también lo dijeron Otras personas Vamos a encontrar Precisamente en el siglo III A un hombre llamado Arrio Que Habla de eso Él habla de Que Cristo es un ser Muy Perfecto Pero Inferior a Dios Y cuando empieza A existir Cristo Cristo es desde siempre O no es desde siempre Cristo es eterno Como el Padre Yo puedo decir Que yo adoro al Padre Como decir Yo adoro a Cristo Es exactamente La misma adoración Todas estas preguntas Que uno puede hacerse Si reflexiona un poco Sobre la fe Fácilmente llevan A confusión O fácilmente Pueden llevar a error Cómo tomar en serio El testimonio Que nos da la Escritura Y al mismo tiempo Ir encontrando Una solución A esas aparentes Contradicciones Porque Hay gente que dice Mira No pierdas tiempo En eso La Biblia Es una serie De fábulas No vale la pena Creer en eso Pero eso puede decirlo El ateo Nosotros no somos ateos De hecho Nosotros conversamos Amigablemente Con los ateos Y nosotros nos damos cuenta Que lo que dice el ateo No necesariamente es cierto Somos creyentes Y somos Personas que Queremos pensar También nuestra fe Y eso le sucedió A Tertuliano Entonces Tertuliano Acuñó este término El término Trinidad Y Tertuliano Se dio cuenta Que era necesario Describir El misterio De Dios Mismo Utilizando Otras palabras Porque si uno Se queda Con los textos Bíblicos Las discusiones Nunca van a cesar Una de las cosas Que hizo Tertuliano Fue introducir Una palabra Que en griego Se dice Usia Y que Para el latín Pasó como Substantia De donde viene La palabra Sustancia La palabra Usia No aparece En el Nuevo Testamento Griego Pero Tertuliano Se da cuenta Que cuando nosotros Nos hacemos la pregunta ¿Quién es Cristo? Estamos preguntando Por el ser De Cristo Bueno pues El ser De Cristo Es Es la sustancia Porque es que Sustancia O usia Se refiere A aquello Que es Así que A través De estas preguntas Es inevitable Llegar a un vocabulario Por supuesto En esta época Tan temprana Del cristianismo No existía Ese vocabulario Cuando nosotros Decimos Por ejemplo En el credo En su forma larga Que Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos Los siglos Dios De Dios Luz De luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado Engendrado No creado Para nosotros Es muy natural Decir eso Pero eso no existía En el siglo tercero Eso no existía En el siglo segundo La diferencia Entre engendrado Y creado La diferencia Entre luz De luz Por ejemplo Y decir Que Cristo Es El más luminoso De los ángeles Eso no es tan fácil Sobre todo Si nos vamos A aquella época Entre otras cosas Parece demostrado Que la expresión Luz De luz La que nosotros Tenemos en el credo Largo Que llamamos credo Niceno Constantinopolitano Por dos ciudades Nicea y Constantinopla Ese credo largo El Niceno Constantinopolitano Utiliza la expresión Luz De luz Y parece que esa expresión Viene precisamente De este hombre De tertuliano Él al meditar Al reflexionar Sobre la Trinidad En primer lugar Se da cuenta Que hay que utilizar Esa palabra Se da cuenta Que hay que introducir Un vocabulario Y se da cuenta Que es posible Y necesario Hablar del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Lamentablemente Tenemos dos dificultades Graves con tertuliano Como quisiera yo Que pudiéramos Terminar esta historia Diciendo San tertuliano No se puede decir Este hombre Tuvo algún error Doctrinal serio Porque Él llega a decir Que no se puede utilizar La palabra Señor Aplicada A Cristo Al Logos Al Verbo Desde siempre Es decir Parece que él Tenía la idea De que La segunda Lo que nosotros llamamos Segunda persona De la Trinidad Había empezado A existir Un tiempo después Es decir Como que en una época Estaba el Padre Sin nadie Y después El Padre Y el Hijo O sea que el Hijo Tendría un comienzo Posterior al Padre Ese es un error Grave Grave Eso no es una tontería Es un error grave Lamentablemente Está en algún escrito De tertuliano Pero más que eso Lo que le separa De la Iglesia Y lo que Hace que no podamos Llamarlo San tertuliano Es porque Era una persona Era una persona Muy radical En muchas de sus opiniones Por ejemplo Él decía Que cuando una persona Quedaba viuda Si se volvía a casar Estaba cometiendo adulterio Algo así como Que el matrimonio Va más allá De la muerte Entonces para él Era bigamia Que una persona Se casó Quedó viudo Y se vuelve a casar No Eso es bigamia Porque ya tuvo Dos esposas O ya son dos esposas Ese es un error Más grave que eso Él se unió A una corriente De pensamiento Fundada por un hombre Llamado Montano No nos da el tiempo Para contar Quién era Montano Pero era muy estricto Y tertuliano Creyó en un cierto momento Que la vida cristiana Era más perfecta Cuanto más difícil fuera Y entonces No solo se hizo Montanista Que ya era Un grupo Bastante estricto Y como legalista Dentro de los cristianos Sino que fue más allá Y por eso Se le llama Tertuliano Ultra Montanista Súper estricto Te equivocaste Tertuliano Así no es Así no es Es verdad Que Dios nos llama A la perfección Pero la perfección No consiste En reventar a la gente Con exigencias Muchas veces imposibles Llega prácticamente En algún momento A negar Que el matrimonio Pueda ser santo Porque implica Placer por supuesto Entonces no Si tiene placer No puede ser Ese tipo de errores Que hay que lamentar Pues muestran Que no todo fue Perfecto En los primeros cristianos También ellos Tuvieron sus luchas Sus confusiones Tentaciones Y algunas caídas En todo caso Estamos ante un hombre Muy grande Un hombre que abrió Un camino Un camino de reflexión Sobre el misterio De Dios mismo Y un hombre Que también nos enseñó Algo incluso Con su error Porque nos enseñó Que aunque tengas Muchísima inteligencia Y aunque tengas Muchísima virtud Si no permaneces En la humildad Y si no permaneces Unido a la iglesia Terminas Arruinando La salvación Que habías recibido Que Dios el Señor Nos conserve En su santa iglesia Y que podamos aprender Los buenos ejemplos De tantas personas En los orígenes Del cristianismo Al tablero Con Fray Nelson El cristianismo El cristianismo El cristianismo El cristianismo